Analizando la situación epidemiológica por la que estamos pasando y con los cuidados respectivos y con los protocolos que ya se anunciaron y se hicieron es ir viendo algunas cuestiones que tengan que ver con la normalización de ciertas actividades como una es la actividad áulica. En este momento, como ustedes saben, hay una resolución ministerial que hace que ciertos sectores por la cantidad de casos, no se pueda ir a la presencialidad todavía, pero hay otros que sí. Y esto, por supuesto que juegan muchos factores acá. Por un lado, el factor que tiene que ver con cierto temor que tienen por ahí los docentes. Pero bueno, también tenemos, por otro lado, que ya se va avanzando con la vacunación en el sector docente. Y también hay muchos docentes o muchas personas que ya han sufrido la enfermedad y que tienen ya cierta inmunidad. Yo creo que es una situación que hay que ir analizando continuamente a los fines de poder ir abriendo. Porque también juega y pesa mucho el tema de que los chicos ya llevan más de un año sin el factor de la escuela. Esto no quiere decir que no hayan aprendido porque, bueno, por suerte se juega mucho el tema de la virtualidad, el tema de que los docentes trabajaron muchísimo en esto. Pero la escuela es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro social, de aprendizaje que tiene que ver con la otredad, o sea, con los otros, con cómo me relaciono con los otros. Entonces es un espacio que hay que cuidar y hay que ver, hay que ir analizando para que se pueda volver, para que se pueda reiniciar, ¿no? Con los cuidados, por supuesto. Y desde el sector salud comprometernos continuamente en el análisis epidemiológico de cada uno de los departamentos de la provincia a los fines de que las decisiones que tomemos sean las mejores, tanto para los docentes, para los chicos y para la comunidad en general. Hay sectores que, por la cantidad de casos, cada 100.000 habitantes, esto es para poder unificar, si uno lo hace cada 100.000 habitantes, puede hacerlo tanto en una localidad chiquitita como en una localidad grande. Cuando se supera los 200 casos cada 100.000 habitantes, ya estamos en una situación de que hay que empezar a cerrar. Pero cuando está por debajo de eso, uno puede autorizar el tema del reinicio de ciertas actividades. Pero esto, como ustedes ven, ustedes lo han visto en esta semana. O sea, veníamos en un franco, en una meseta quizás incluso con cierto descenso y de pronto nos aparece un pico que seguramente tuvo que ver con el primero de mayo, con las fiestas. Imagínense, hoy nos enteramos durante el fin de semana a casi 100 fiestas clandestinas que se tuvieron que suspender, la detención de personas, el tema del cobro de multas por estas situaciones. O sea, como cualquier otra situación, la salud es una construcción social y si no nos cuidamos entre todos y si no hacemos las cosas como corresponde, eso también puede generar problemas a la hora de poder habilitar o generar mayor transitabilidad de las personas. Tiengan en cuenta que el problema no es la escuela, sino el problema es la circulación de personas. Cuanto más circulan, más posibilidades hay de contagio. Y acá hay que hacer la diferencia. No es lo mismo las escuelas por ahí de la capital o de alguno de los departamentos, que quizás la mayoría de los chicos concurren vehículos o cosas así, que aquellos que concurren en transporte público.